Justo sobre este tema, Estados Unidos anunció ayuda para 23 ciudades de países en vías de desarrollo que enfrentarán la emergencia climática. Entre ellas está Hermosillo y Mérida en México. Los 53 millones de dólares en ayuda pública servirán para que esas ciudades se equipen con vehículos eléctricos, renueven su transporte público y reduzcan emisiones de carbono. Otras ciudades beneficiadas están en India y Sudáfrica.